Reverse Un planeta gritó basta y lo revolvió todo. Se preguntaba la luna por qué la tierra no deja de girar. Hubo un tiempo en la tierra en que todo era circular. La tierra giraba con el impulso de toda la humanidad. Orgullosa de su esfuerzo, presumía ante la luna. Ella sólo tiene una cara que buscar. Observaba su cara congelada para toda la eternidad. Todo era simple. El hombre era una especie más. Todo gira, se produce y se recicla en un ciclo natural. Animales y plantas se adaptaron al ritmo. Sólo el hombre quiso más. En su codicia quiso ir a más velocidad. Las cicatrices de la tierra se comenzaron a mostrar. La humanidad se preguntaba. ¿Por qué tantas tormentas, huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, erupciones? Arrugada, envejecida, la tierra dijo. Esto no es propio de mi edad. ¡Basta ya! Usar y tirar. Usar y tirar. Usar y tirar. Plástico, sobrepesca, contaminación. ¿Qué más tengo que aguantar? Aquí me paro. A mí no me vais a avergonzar. La tierra y el tiempo se llegaron a parar. Es hora de volver. De dar la vuelta. La humanidad hizo fuerza. Pero la tierra pudo más. Y comenzó el camino marcha atrás. La tierra y el tiempo ahora vuelven hacia atrás. Para peces, fue una simple vuelta atrás. Pero sin saberlo. En un viaje del tiempo, el hombre volvió a la inocencia. Para aprender a ser... Niños, que no se avergüencen del adulto que serán. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!